La forma en cómo la mujer responde a las diferentes condiciones en las cuales se encuentra y que están ligadas al consumo de algún tipo de drogas, responde a un fenómeno social diferenciado que debe analizarse desde un enfoque de género. Esta iniciativa es llevada a cabo en la UCR dentro del ciclo de conferencias Mujer, Salud y Drogas, a través de la Escuela de Enfermería y el Programa de Prevención, Consejería e Investigación en Drogas, PRECID. Esto nace como una idea, una iniciativa de poder, desde el enfoque de género, ya que este nos permite tener una visión más amplia de lo que es el consumo de sustancias psicoactivas y poder generar una atención más comprensiva de la realidad que viven las mujeres en este ámbito y poder así redefinir los programas y las políticas de atención que van dirigidas hacia ellas, pero desde la realidad que pueden vivir y experimentar las mujeres en el contexto en el que ellas se desenvuelven. El PRECID maneja diferentes tipos de programas y eventos dirigidos a la comunidad universitaria con el objetivo de brindarles consejería a quienes así lo soliciten. Esto con la idea, por supuesto, de generar mejor calidad de vida en la población universitaria y más ahora con el enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos, se quiere la inmersión de las mujeres en este tipo de programas. El primer ciclo de conferencias aperturó para este mes de abril con el tema de desarrollo personal con la asistencia de alumnas, profesoras y personal administrativo de la UCR y en donde se platicó cómo mejorar las habilidades y competencias personales para evitar y tratar el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente alcohol, tabaco y marihuana. Asistiendo e incorporándose a programas que tengan el enfoque de género como su base principal, que las tomen en cuenta, en el cual ellas puedan conocerse a sí mismas, conocerse a sí mismas, conocer el entorno en el cual ellas se desarrollan. Para más información, comuníquese al número 2511-2101 o al correo presid.ee.ucr.ac.cr.